¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy tengo que avisaros que grabo un poco diferente con la cámara porque estoy probando un nuevo aparato. O sea, tengo un estabilizador para el móvil, así que me apetecía utilizarlo y bueno, ver si realmente la cámara me seguía. Y bueno, parece ser que sí. Nada, deciros que hoy vengo con un vídeo que me apetecía mucho hacer. Y es que quería hacer una review de las brochas que hace algunas semanas o meses sacó Ratolina en su canal, que según ella eran sus brochas low cost favoritas. Son las de la marca Anju, que son unas cuantas de brochas, si no me equivoco. Bueno, ahora las vamos a ver. Y también me apetecía enseñaros la paletita, la última paleta que sacó NABLA, la Soul Blooming. Y digo, bueno, ¿por qué no me maquillo? Y probamos estas cositas que tengo nuevas y vemos a ver qué tal. Así que, pues eso, que vamos a probar tanto la paletita de NABLA como las recomendadas brochas low cost para tanto ojos como para rostro, que nos recomienda nuestra amiga Ratolina. Así que, si os interesan estas cositas y qué look va a resultar de todo esto, pues quedaros porque empezamos. Bueno, chicas, quería hablaros un poquito antes de las brochas. Básicamente hago el vídeo por las brochas y por la paleta de NABLA. Y bueno, os voy a dejar en la cajita de información el vídeo en el que Ratolina recomienda estas brochas. Ella la ha recomendado en unas cuantas ocasiones. Madre mía, qué pelos tengo hoy y qué cara, pero es que ahora me voy a maquillar. Bueno, la cosa, lo que os iba diciendo. Que eso, que ella recomiendo las brochas ya en varias ocasiones y yo las tenía en mi tintero. Y decía, yo quiero probar esas brochas porque es que realmente se veía muy buena pinta. Entonces, por Amazon están súper baratas. También os voy a dejar el link en la cajita de información. Me decidí a pedirlas. Y bueno, deciros que vienen en una cajita y vienen las brochas y viene lo que es la bolsita. La verdad es que a priori, así a simple vista, me parecieron unas brochas bastante llamativas y de buena calidad. Y bueno, luego al sacarlas vienen seis brochas. Vienen seis brochas, cuatro, o sea, tres para rostro y, perdón, vienen, sí, bueno, casi cuatro para rostro. A ver, ¿yo cuántas brochas he contado? Porque yo para mí que he contado seis, pero no son seis, son ocho. Uno, dos, cuatro, vale, son ocho brochas. Cuatro para ojos y cuatro para rostro. No sé cómo las he contado, fatal. En fin, bueno, las de rostro son, bueno, vienen todas así como en unos plastiquitos. Y las de rostro viene una lengua de gato, todo pelo sintético, lenguita de gato. Viene esta que es como para polvos, sí, polvo y coloretes. Mira, la punta así como redondeada. A mí este tipo de brochas me encantan. Y de hecho, Ratonila la recomendaba el set por esta brocha y por otra, que es esta de polvos. A mí esta de polvos, en principio, también me parece una muy buena brocha. O sea, muy buenas brochas ambas. Tienen una forma muy, muy buena. O sea, esta de punta así un poco de llama me parece maravillosa. Y esta también tiene muy buena pinta. Y la última de rostro es esta mofetita de corte recto para brocha, o sea, para brocha, iba a decir. Para maquillaje. Son súper, súper, súper suaves. Suavísimas. Tienen un olor característico sintético, la verdad. Bueno, es que me parece un set súper completo. Porque estaba antes pensando cómo me iba a maquillar y me parecía que no venía de delinear. Pero es que viene una pequeña biselada para delinear. Y además, es que este tipo de brochitas vienen muy bien. Veréis, ¿veis ahí? Vienen muy bien tanto para hacer las cejas, para difuminar delineados con sombra, para delinear con cualquier producto. Me parece que están súper, súper bien. Luego viene una pequeñita como para detalles. Es como una especie de lengua de gato, pero a mí me resulta como demasiado finita. Quizás a lo mejor esta es la que escasea más de todas. No sé si la veréis ahí. A ver, porque no estoy acostumbrada a grabar con esta cámara. Ahí, ahí la veis. Y me parece eso, un poco pequeña. Y luego estas dos, que creo que son mis favoritas de ojos. Que esta me parece que es ideal para la cuenca y difuminar. Me parece que tiene una forma perfecta. Quizás para mi gusto un pelín grande. Pero vaya, tiene muy buena pinta. Y luego esta, que también serviría para ese cometido. Lo que pasa es que está un poquito más plana. No es exactamente redonda como podría ser esta. Y bueno, estas son las brochas. Que a priori tengo que deciros que me resultan muy buenas brochas. Y aparte deciros que con su bolsita me parece que es un set de brochas súper, súper barato. Y súper económico. Porque por el precio que tienen para llevártelas de viaje. Que no tienes miedo de perderlas. Que si se pierden te pides otro. No sé, me parece que está muy bien, muy bien el set. Y luego, bueno, pues ya que estoy comentando un poquito. Hablaros también de la paletita nueva de Nabla. Que no sé, yo he de ser sincera totalmente. Y es que cuando la vi por las redes sociales, antes de que me la enviaran. Dije, pues la verdad es que las tonalidades no me llaman mucho la atención. Pero, es decir, que una vez que la he utilizado. Tengo que deciros que estoy muy enamorada de esta sombra. La flowery. No sé, me parece que va ideal con los tonos de que se llevan esta primavera. Que me gusta muchísimo para ponerlo de transición. Que la he utilizado hasta en el párpado móvil de transición. Todo ahí maravilloso. Y luego tiene unas sombras especialmente bonitas y especiales. Como por ejemplo la Honey Drip. Que es esta de aquí. Es una pedazo de sombra que te mueres. Mira. O sea, hola. ¿Qué tal? Es que es una pasada, ¿vale? Una pasada. Y luego, por ejemplo, Anemone. Para combinarla con flowery. Es una pasada. Philosophy. Es otra pasada de sombra. O sea, más bonita y reventa la paleta. Hola, ¿qué tal? Preciosa. Luego Garden Gate. Que es esta de aquí. Súper especial también. Que combinarlas con estas dos es amor del bueno. Mira. Es que son súper especiales. Anabla cuando saca paletas o sombras o lo que hagan Anabla. Hace unas cosas increíbles. Así que deciros que realmente sí que me ha gustado mucho esta paleta. Sin esperarlo. Porque yo, ya os digo. Veía los tonos por la red y decía. Me gustaba más la primera. Pero ahora ya no sabría qué deciros. La verdad. Así que, bueno. No me enrollo más. Y vamos a comenzar con el maquillaje. ¿Os parece? Bueno. Lo que vamos a hacer es que, bueno. Con estas brochas no voy a utilizar otras brochas para maquillarme ni otros instrumentos. Solamente con estas brochas quiero maquillarme completa. Así que, bueno. En principio, para ponerme el corrector lo voy a hacer con los dedos. Porque no quiero ensuciar la brocha con producto en crema. Me voy a poner un poco, bastante. Que últimamente me hace falta bastante corrección de ojeras. Ya me entendéis. Con culi y demás. Y aparte, hemos terminado con la cuarentena. Y ha dicho mi cuerpo. Hola, ¿ya has terminado con la cuarentena? Bien, pues ahí llevas unos cuantos granitos. Así que me voy a poner donde me han salido mis nuevos amigos. Que ya ni me acordaba de ellos. Porque llevaba meses y meses sin tener visitantes en mi carita. Estoy utilizando el corrector de Catrice. El camuflaje cream. O sea, es mi corrector favorito por excelencia. Yo no suelo gastarme dinero en correctores. Porque desde que descubrí este hace un tiempísimo, o sea, muchísimo tiempo. No he ido a buscar otros. Con ese soy feliz. Bueno, una vez que tengo el corrector, voy a ponerme la base. Y para la base, que voy a utilizar la Accord Perfect. Que es una muy buena base. Deja un acabado así jugoso. Con una cobertura media modulable. Bastante buena. Y voy a utilizar, bueno, podría utilizar, podría haber utilizado esta lengua de gato para el corrector. Que de hecho, lo voy a difuminar así como un poco. Entonces no sé qué utilizar. Si esta para, no, a mí me gusta más esta así para la base. Y, bueno, yo utilizo el tono, ¿qué tono es este, Nuria? Vale, es el 2N Vainilla. ¿Vale? Y, bueno, pues me voy a poner aquí un poco. Y vamos a aplicar. Hace mil tropecientos años que no me aplico la base con brocha. Yo siempre soy, yo soy de Beauty Blender. Estoy sintiendo que la brocha me resulta un poco endeble para aplicar la base, la verdad. O sea, necesitaría que el pelo o fuera más tupido o fuera más firme. Y también siento como que está absorbiendo bastante producto la brocha. Vale, yo tengo que deciros que a mí esta brocha, para aplicar la base, no me termina de convencer. Yo es que estoy acostumbrada a la Beauty Blender y ahora me resulta como que deja demasiado producto. Y lo deja un poco demasiado artificial, creo. Me ha parecido ver un pelito que ha soltado la brocha. Bueno, ha soltado un pelito. Nos podemos dar con un canto en los dientes. Bueno, pues ya os digo desde ya que la base de maquillaje con brocha a mí no me gusta. Y especialmente con esta, pues oye, como que tampoco me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Vale, yo ya una vez puesta la base, lo que voy a aplicar son polvos bronceadores. Y voy a poner un poco de contorno para ver, oye, si con este set de brocha podemos maquillarnos por completo. Voy a utilizar estos Butter Bronzer de Fisys Sun Formula. Que me flipan muchísimo. Y voy a utilizar pues esta brocha de polvos. Me parece que es un poquito pequeña, pero bueno. Para mi gusto me gustaría que fuera un poco pequeña. Pero si seleccionáis el set para... Pues eso, para tener unas brochitas para iros de viaje y demás. Porque no sé si seréis como yo. Pero yo que tengo 1800 brochas, al final cuando me tengo que ir de viaje nunca sé qué brocha llevarme. Entonces si tenéis este set como para viajar y es como esas brochas, con estas brochas me puedo maquillar. Pues sí, está bien. Lo que pasa que no sé, yo estoy acostumbrada a una brocha quizá un poquito más grande. Aunque tengo que deciros que es bastante suave y reparte muy bien el producto. Vaya, cumple su función, pero ya os digo, a mí como que el cuerpo, el rostro me pide algo más grande. Pero en principio, bien. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a coger esta que tiene formita así como de llama. Para aplicarme un poco de contorno. Y voy a coger esta paletita que tengo de nabla con bronceadores. Voy a coger este que es más grisáceo. Este de aquí. Y voy a aplicar un poquito. Vale, para lo que viene siendo el contorno, me mola. Y deciros que este polvo de nabla para contorno, que si os interesa, es el Gotham. Va, o sea, tiene un tono grisáceo. O sea, nada, nada cálido. Perfecto y precioso. Y además muy sutil, que es lo que a mí me gusta. Porque yo no soy muy de contornos. Y cuando me hago el contorno, porque quiero ir a tope de Power, siento como que, no sé, como que voy artificial con rayones marrones. Y la verdad es que estos se quedan súper, súper naturales. Por cierto, me estoy viendo y solo me he puesto la base y el Butter Bronzer por todo el rostro. Y ya habéis visto, no tengo iluminador todavía. Y mirad qué brillito tan bonito. Deja la base con el bronceador. Y ya que estamos, ya que estamos, pues voy a aplicar el iluminador con esta brocha de aquí. Y vais a decir, ah, Nuria, que loca estás, por favor. Pues sí, pues sí, lo siento. Voy a coger el Baby Glow, que es este de aquí, de nabla también. Es muy sutil. Y lo voy a aplicar con esta lengüita de gato. Y luego lo voy a difuminar con la de polvos. Porque es que no tenemos más brochas. Bueno, no, directamente con la de polvos, ¿vale? Sí, mucho mejor. Bueno, diréis, ah, yo es que el iluminador me lo pongo al final, tal y cual. Pues, oye, esto es que es a gusto del consumidor. A mí es como que me gusta preparar primero la piel y luego ya voy con los ojos. Mirad qué brillo tan bonito. Vamos a poner el colorete. Que me voy a poner el que me pongo ever and ever. O sea, siempre. He dicho ever and ever y no sé lo que significa. Bueno, os digo que este es el colorete Regal Mouth de nabla también. Y es preciosísimo. Vais a decir, este vídeo es patrocinado para nabla en absoluto. Lo que pasa que es que es lo que estoy utilizando últimamente que me mola muchísimo. No encuentro maneras de aplicar el colorete con alguna brocha de este set. Así que igualmente voy a coger la de polvos. Y a tope. A tope de Power. Ya tengo casi eliminado el nombre de lo que lo uso. Lo tengo ahí encima y me lo pongo siempre. Vale, es un poco complicado esto de ponerse el colorete con una brocha de polvos, ¿vale? Pero bueno, estáis viendo. O sea, lo veis, ¿no? La diferencia. Lo aplica. Bien. Y manías de la vida que tengo también. Siempre me aplico el colorete también en la puntita de la nariz. Simulando un poco como ese bronceado cuando nos da el sol. Que se nos broncean las mejillas y la puntita de la nariz. Pues eso siempre me gusta conseguirlo con el maquillaje también. Y lo hago de esa forma. Y ahora sí, vamos a pasar con los ojos. Voy a hacerme un maquillaje que me hice la semana pasada. Que me dijisteis por Instagram. Por favor, crea ese maquillaje. Bueno, pues es tan sencillo que voy a coger esta que es... Sí, voy a coger esta que es de difuminar la cuenca. Y voy a coger la sombra Flowery, que es esta de aquí. Para ponerlo tanto en la cuenca como en el pálpado móvil. Es una sombra increíble. Súper bonita. Es como un tono, pues, vaquero. Esta brocha me gusta muchísimo para difuminar. Me parece perfecta. Porque coge producto, lo aplica... Y lo difumina muy bien. Y muy rápido. Que es muy importante eso. Ya, ¿estáis viendo qué bonita es esta sombra? ¿Lo estáis viendo? Me encanta. Voy a coger esta brochita que os comentaba antes. Que era como una lenguita de gato así muy pequeña. Que ni fun ni fa. Bueno, pues, voy a coger la misma vez. Y es que incluso hasta para coger la sombra me resulta... Oye, que no veis. Me resulta un poco dura. Y la voy a aplicar por las pestañas inferiores. Para, pues, eso, dar profundidad a lo que es este ahumado tan azul. Que igualmente podría coger la de delinear. Que yo creo que va a ser mejor. O sea, esa pequeñilla como que no le encuentro yo mucho sentido. La verdad, no me mola tanto. Sí, mucho mejor. Me mola más esta. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar un poco de Garden Gate. Con la yema de los dedos justo en el centro del párpado móvil. Y queda preciosa. Porque es como una sombra rosa-violeta con sus tonos azules que le va perfecto a este color. ¡Ay, qué bonita! Me parece preciosa. ¡Oh, qué bonita, por favor! Y en el otro. Y ahora, para dar profundidad al maquillaje, voy a volver a coger esta que es la de difuminar. Bueno, no sé, a lo mejor esta. Venga, vamos a coger la otra. Y voy a coger Anemone, que es el azul más intenso. Y voy a aplicar un poquito por la V externa para dar profundidad al maquillaje. Un inciso. Tengo estas orejas tan maravillosas, pero me están apretando. O sea, si dejo de hablar o me veis extraña, es que me ha apretado la cabeza con la felpa. ¡Madre mía! Bueno, es que me parece increíble. Vale, deciros que coge... O sea, no es una brocha para dar profundidad, la verdad. Y entonces me está cayendo todo el producto aquí debajo. ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo? Pues eso. Que ahora con la de polvos hacemos así. Listo. ¿Veis? Me encanta. Me encanta. Y yo eso que no soy así como de azules, pero es que este es como un azul violeta morado tan bonito. Y no sé, me resulta tan favorecedor. Y ahora como esa no es una brocha para dar profundidad, pues voy a difuminar un poco. Que le hace falta. Y básicamente esto sería lo que yo aplicaría. O sea, lo que pondría en los ojos. Y lo voy a delinear con el Duffler Liner que se llama Royal Blue. Que es pues el... Es anemone, pero el delineador. Una cosa preciosísima. Súper bonito. Además es que yo soy... Aparte soy súper fan de los Duffler Liner de NABLA. Y en concreto el primero que sacaron dorado. Ese es para morir y ya. Para morir y ya. Este como trae su aplicador, pues no me haría falta coger el delineador este. Que oye, podría intentarlo. Podría intentarlo. Venga, vamos a intentarlo. Voy a coger producto de aquí del botecito. O sea, del pincel. Y me voy a delinear. ¿Qué os parece? A tope. Vale, me resulta un poco gordito. Grueso el pincel. Es lo que hay. Vale, no es un pincel que yo cogería para delinear, la verdad. Me parece que es como bastante grueso. Y no sé, el producto ya de por sí viene con un delineador muy finito. Que a mí me gusta. Entonces, bueno. Para difuminar a lo mejor sombras, sí. Como delineador, sí. Pero, no. Así para delineadores líquidos no me mola mucho. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a terminar los ojos aplicando máscara de pestañas. Voy a utilizar esta que es la World de Hippie. Que no sé, creo que ya la he utilizado en algún vídeo. Y deciros que me gusta bastante. Deja las pestañas como a mí me gustan. Tanto con volumen como alargadas. Y así como en forma de abanico por el gupillón que tiene. Así que, en principio, me gusta bastante. O sea, si me conocéis de otros vídeos como Maquillate Conmigo. Veréis que siempre los gupillones de mis máscaras de pestañas son con esta forma en forma de cono. No me digáis que no se nota la diferencia de un ojo con máscara de pestañas a no tener máscara de pestañas. O sea, es increíble. Es increíble. Esta máscara de pestañas la verdad es que admite bastante bien varias capas. Sin dejar grumos. Porque hay muchas máscaras que cuando ya te pasas con las capas como que las dejas pegotonadas y con grumos. Esta la verdad es que la deja bastante, bastante bien. O sea, que te puedes ahí esplayar, disfrutar añadiendo capas. Y bueno, chicas, pues este sería un poco el maquillaje para los labios. Me voy a poner uno de los labiales que estoy utilizando más últimamente. Es de L'Oreal. No recuerdo cómo se llama esta gama. Creo que son de los infalibles. Que si mal no recuerdo, ahora los han reformulado. Aunque yo tengo que deciros que esta fórmula a mí me encanta. Porque no sé por qué no le han dado más bombo a estos labiales. Porque duran muchísimo. O sea, muchísimo, muchísimo. Este es el 404 Coral Constant. Y me gusta mucho porque es eso. Un coralito que ahora para primavera favorece un montón. Además es que me resulta muy, muy combinable con la paleta de Nabla. Con todos los tonos que tiene. No sé, mirad, este azul con este tonito coral queda precioso. Es un labial que tiene dos partes. El color y por otra parte el bálsamo. Que es lo que hace que cuando el labial se seca. Que se seca y se queda súper, súper pegajoso. De hecho ya se está secando. Y se queda súper pegajoso. El bálsamo se hace que sea mucho más cómodo. Y luego se fija. Y no hay Dios quien quite el labial. O sea, es... No sé si diría que uno de los labiales más fijos que he probado en mucho tiempo. Sí, ahora que recuerdo los que los han reformulado. Y los que han reformulado viene el bálsamo con el color del labial. Y estos son los primeros que sacaron que era con el bálsamo pues color transparente. Es que es súper cómodo cuando le pones el bálsamo. Se hace un labial comodísimo. Y ya os digo que no se mueve. Y bueno, este sería el maquillaje, chicas. Ahora ya sí, estoy un poco más decente, ¿no? ¿Os parece? Y nada, pues este es el maquillaje. Espero que hayamos echado juntas un ratito muy agradable. A mí es que me apetecía muchísimo probar estas brochitas que recomendaba Ratolina en su canal. Porque ya os digo, me entraron por los ojos y yo quería probar este set de brochas. Y también me apetecía mucho hablaros de la paleta porque, no sé, creo que a lo mejor muchas habréis tenido la misma impresión que yo cuando visteis los tonos. Que, bueno, pues sí, es bonita o no, no os parecerá tan bonita. Pero que cuando la he empezado a probar, la verdad es que me han fascinado los tonos que menos pensaba que me iban a gustar. Como son estos azules y malvas. Y me han encantado. También la colección de Ciro, que han sacado cuatro Daffley Liners nuevos. Que me flipan, pero que ya os digo, que me apetecía más de sacar la paleta por eso mismo. Porque no me llamaba nada la atención y al probarla ha sido como, oh, me ha encantado. Y nada, chicas, que voy a intentar dejaros en la cajita de información todos los productos que he utilizado para maquillarme. Y que, no sé, me encantaría que me dejarais en comentarios qué es lo que más os ha gustado. O si por el contrario os ha horrorizado este maquillaje. A mí la verdad es que me gusta mucho. No sé, es que los tonos me encantan. Y ya os digo, la sombra flowery me tiene enamorada. Nada más, que me apetecía muchísimo maquillarme con vosotras. Que os mando un beso gigantesco. Que os recuerdo que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales. Y que especialmente estoy activa en Instagram. Bueno, lo que Julia me deja. Y nada más, que os mando un besazo gigante. Y que nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo. Chao.